VIA BOYS NORANECO Soy muy platicador, saco temas de plática muy rápido No me gustan para nada los gatos Me lo paso tocando el piano casi todo el día No me gustan los fuegos artificiales que truenan Me gusta jugar mucho con Molly a la pelota Mi mamá se llama Marta Y mi papá se llama igual que yo Lorenzo Me dan mucho miedo las cosas diabólicas Como fantasmas, diablos y juegos de terror Me gusta muchísimo tomar aguas de sabor Soy muy bueno haciendo trucos de magia Se los enseñaré, van a ver esto Me gusta mucho hacer reír a las personas Soy muy enojón en el aspecto de que alguien me provoque Quisiera tener una hermanita pequeña No me gusta estar en el Xbox para nada Yo tengo que estar mucho en el Xbox, te daña la vista Y no pones atención a las cosas que estén pasando a tu alrededor Me gusta mucho jugar a la gocha Para los que no sepan que es gocha Es un juego de pistolas pero con bolas de pintura Una de las cosas que marcó mi infancia fue este juguete ¿Tú te preguntarías que que hace este juguete? Prácticamente puedes armar cualquier cosa Por ejemplo les voy a enseñar como les dije que soy un mago Pues un truco de magia con esto ¿Vieron? Les dije que pueden armar cualquier cosa Y lo que yo suelo armar es una cruz No me gusta leer nada de libros Me gusta mojarme bastante Les voy a contar una anécdota De pequeño yo fui a Cancún, México Y como estaba muy pequeño siempre quería mojarme Iba a las plazas comerciales Y veía una fuente y me lanzaba Y no es broma Soy muy bueno en los deportes Prácticamente si tu me invitas a jugar algo Le voy a entender muy rápido Lo que me ha pasado varias veces con todos los videos Es de que el micrófono se queda apagado Y tengo que grabar todo desde el inicio Prácticamente esto ya me pasó con este video Me desesperan los carros Como pudiste apreciar justo ahora Pero es mi culpa por grabar en lugares públicos Los niños pequeños me desesperan bastante Prácticamente es por esto ¡No vete! La última de todas Amo la naturaleza Es prácticamente mi casa Número 2 No alcancé a hacer des... Listo, ahora sí No había hecho despedida Solo quiero decirles Que si les gustó este video Le dejen un buen like Y que como siempre Suscríbanse al canal Activando la campanita Para que así te lleguen Todas las notificaciones de mis videos Y tengo que decirles que Los ganadores del sorteo De la otra chaqueta Todavía no los tengo Really nigga? Los voy a decir en el siguiente video Pero tienen que participar Si no tendré que posponer ese sorteo Como siempre les digo Si quieres que te salude Déjamelo saber en los comentarios Y si tienes buena memoria Te habrás dado cuenta De que en el 25 cosas sobre mi parte 1 Y en estas 25 cosas sobre mi parte 2 No puse el número 24 Si quieres puedes comprobarlo Y verás que tengo razón Y perdónenme Si no he hecho videos tan largos Es porque he estado muy ocupado Y también voy a estar ocupado esta semana Que voy a estar en exámenes Pero van a ver que me voy a esforzar Para atraerles contenido nuevo a sus pantallas Ahora si chicoalos Como siempre les digo Viamois Noraneco Nos vemos Adios Quede bien rastizado